Teaming crece gracias a personas como tú. Puedes ayudar a que tu grupo se haga más grande invitando a todo el que quieras. ¿Te imaginas que todos tus amigos de Facebook y Twitter hicieran Teaming? Comparte tu perfil Teaming, explica lo que estáis haciendo en vuestro grupo y enseña lo fácil que es. Hacer Teaming es mucho más que un proyecto solidario, es una idea en sí misma. Entre todos podemos hacer grandes cosas. En el apartado de preguntas frecuentes de la web encontrarás más información y también podrás resolver tus dudas.